Feliz comienzo de semana para la audiencia de Televisora del Táchira. Desde la redacción presentamos los titulares de las noticias más importantes de la edición impresa de este martes 22 de noviembre. Autoridades del terminal de pasajeros estiman que ha aumentado en 100% la afluencia de viajeros que llegan a San Cristóbal, provenientes del centro del país, para ir a Cúcuta a comprar alimentos y medicinas. Diariamente viajan entre 10.000 y 15.000 personas y hace tres meses apenas lo hacían 5.000. En política, el presidente del complejo Alfredo Maneiro, el único vendedor gubernamental de papel prensa en el país, intervino vía telefónica en el programa del gobernador Bielmamora. Hugo Cabezas aclaró que la falta de papel no se trata de algo premeditado. Reconoció que hay dificultades con las divisas, pero ratificó que este martes, Diario La Nación podrá buscar un nuevo despacho de papel en Caracas. En frontera, a 150 bolívares, incrementó el pasaje entre San Antonio y Ureña. Los transportistas comenzaron a cobrarlo desde este lunes. Cubrimos esta noticia desde todos los ángulos. Los usuarios dicen que es abusivo el reajuste. En materia local, revisan ingresos y gastos en el inicio de la discusión de la ordenanza del presupuesto 2017 en el municipio de San Cristóbal. El gran titular de deportes, Camino Expedito, Táchira casi finalista y Zulia por el cupo en la capital, esto en la semifinal del fútbol rentado. Y en sucesos, Al Táchira y otros estados vecinos han desplegado la búsqueda de 7 presos que este domingo escaparon de la subdelegación Socopó del CICPC en Barinas. Lea el balance del fin de semana de protección civil. Dos personas fallecidas y 16 lesionadas en accidentes viales en el Táchira. Y desorden en supermercado de la avenida Ferrero Tamayo por venta de pañales. Encapuchados lanzaron morteros y quemaron cauchos. Amplíe las noticias en nuestra edición impresa en lanacionweb.com, en arroba lanacionweb, como nos encuentra en Twitter y en Instagram, y en Diario La Nación, nuestra cuenta en el Facebook. La Nación lo dice siempre.